Hola amigos de La Postadero, bueno nuevamente les hablamos de La Triestina, les queríamos mostrar un poquito las novedades y nuevos ingresos en cuanto a pesca. En principio vamos a destacar el ingreso de las nuevas cañas Tech, las cañas Gossio XXX en esta oportunidad, reversionadas con pasadilos un poquito más grandes y con mayor variedad de modelos, en este caso 5 modelos que van desde los 5 pies 6 en cañas muy cortas y versátiles hasta los 6 pies 8 en modelos ideales para la pesca de dorado. Desde las 14 libras hasta las 20 libras así que vas a encontrar una variedad enorme en prestaciones y modelos que bueno los invitamos a vengan a conocer. Saliendo un poquito de lo que es el Bycast, vamos a retomar lo que es el Fly. En Fly vamos a mostrarles los ingresos de las líneas Scientific Anglers. Scientific Anglers entraron solamente en líneas de flote de las líneas 3 y 4 hasta las líneas 8 así que tenés mucha variante ideales para pesca en el río, en el sur, para lo que quieras hacer. Y una líneita un poquito más económica de la marca Kunan, también en flote y sinking, desde la línea 4 también hasta la línea 8. Otro ingreso interesante con lo que respecta a Flycast tiene que ver con la marca Fenwick. Fenwick nos trajo estos nuevos combos de la línea Nighthawk que vienen con reel y de flote de la marca Flueger, con línea de flote, backing, todo completo para usarse. Disponibles en línea 6 y en línea 8. Cañas de 9 pies, ideales para todo lo que es pesca del sur, pesca de dorados, amplísima gama de variedad de pesca que podés hacer con estas cañas. Bueno, esto es un poquito de todo lo que ingresó nuevo que lo podés ver también en nuestra página en www.triestina.com.ar o bien te podés acercar a nuestro local en la avenida Nazca 2489. Bueno, nos esperamos y nos vemos la próxima. Chau!